Ya se escucha un chamamé allá en el barrio Las Ranas, se asoma por la ventana una guaina de mi flor, mientras la voz de un cantor allí juntito a su reja una serenata deja ofreciéndole su amor. Música Guau, barrio Las Ranas, un lugar de barranquera, donde forjó sus quimeras el amigo Pedro Mendoza, para él hoy van mis losas, pues su esfera luminosa nunca se apagará, porque con pluma valiente defiende a su gran corriente con su revista y verá. Música 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 Música